Pues sí, nos hemos acercado a la localidad costera de Zumaya, uno de los sitios probablemente más bellos y con los rincones más emblemáticos de Guipúzcoa y nuestro objetivo hoy es acercarnos hasta Artadi, en apenas algo más de dos kilómetros vamos a ir descubriendo un sitio digamos de esos con encanto, un sitio que no es muy conocido y donde vamos a poder divisar unas vistas estupendas y maravillosas, descubrir toda la belleza y todo el encanto que tiene el País Vasco y para eso vamos a hacer, estamos aquí y a través de esta carretera porque es pista asfaltada iremos subiendo y girando en estas curvas, por cierto aquí vive la actriz Elena Irureta, aquí también el actor Cándido Uranga y por toda esta carretera iremos poco a poco subiendo por los diferentes caserillos que hay hasta llegar aquí hasta San Miguel de Artadi y desde Tokyo Alley intentaremos divisar todas las preciosas vistas que hay pues si os parece, ¡venga! ¡comenzamos! ¡Suscríbete! 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 Ya estamos llegando poco a poco al destino previsto Ahí al fondo como veis ya se ve la cúpula de la iglesia de San Miguel de Artadi Que como bien se puede leer en este cartel esta zona Artadi es parte del Geoparque Un ascenso que como veis es todo por asfalto y rodeado de vistas espectaculares con el Cantábrico allá al fondo ¡Vamos! Que ya nos queda poco Bueno pues ya estamos llegando a la ruta que os hemos propuesto hoy Estamos ya llegando a Artadi que es así como se conoce esta parte de Guipuzcoa Esta parte de Zumaya o también anteriormente conocido como San Miguel de Artadi Hay pocas casas como veis pero una iglesia que ahora vamos a contemplar Y una vez llegados a la cima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!